El Kun Agüero anunció hace dos meses que se retiraba del fútbol a causa de sus problemas cardíacos. Ha reconocido que unos días antes de marearse en el encuentro contra el Alavés ya tuvo molestias. En una entrevista a Radio 10 también ha desvelado que aún sigue en el grupo de WhatsApp de la plantilla Kuley que le gustaría estar en el Mundial de Qatar como miembro del organigrama técnico de Argentina. Arritmia 10 días antes en un entrenamiento, tuve una arritmia cortita, hice los chequeos y parecía que estaba todo bien. Después pasó en el partido, no me lo esperaba. Cinco minutos antes empecé a sentir mucho calor en el cuerpo, pensaba que era por el partido, nunca me imaginé que era por esto. De repente empecé a estar débil y marearme. En una jugada salté a cabecear y me maree. Le agarré la mano al defensor del equipo contrario y le dije me estoy mareando para el partido. Le dijo al árbitro y ahí vio que me estaba agarrando el pecho. Barça sigo en el grupo de Barcelona también, no sé por qué no me sacaron. Fichaje Barça no estoy arrepentido de no haber vuelto a Independiente. Tenía pensado retirarme acá pero sabía que todavía estaba físicamente en condiciones de estar en el Barcelona por dos años. No podía decir que no. Estaba muy contento de llegar al Barcelona y jugar con Leo. Claramente no fue por plata. La gente se quedó contenta. Perdimos con el Madrid pero le hice un gol. Pero no hubo mucha Messi. Hablamos siempre y no solo con él. Tenemos un grupo todavía con los chicos de la selección. ¿Cómo van a matar a Messi los medios de Francia? Había jugado bien. Leo estaban mirando el partido de espaldas. Leo siempre juega de cinco puntos para arriba. ¡Mundial! Voy al Mundial de Qatar. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al cuerpo técnico. Hablé con Scaloni y también con Chiqui Tapia. Tenemos que intentarlo. Darle una vuelta. Claramente voy a estar ahí. Voy a ir. Si no es con la selección, voy a ir y voy a estar con los chicos. Pero voy a ir un poquito para motivarlos. Scaloni me llamó y vamos a ver qué se puede hacer. Claramente es muy reciente. La cagada que es justo me pasa esto y está el Mundial. Si el Mundial era en dos años, hay un proceso para plantear. Vamos a ver qué encontramos. Dudas quiero estar, pero ¿qué pasa? La realidad es que si voy al Mundial voy a estar con los chicos, voy a ir al entrenamiento. Eso no es un problema. El problema es que estar encerrado otra vez tanto tiempo. Una cosa es si estás jugando porque estás concentrado al 100%. Fui al Mundial siempre como jugador. Nunca fui al Mundial para poder divertirme con mi pareja o amigos. Ir al Mundial libre. Pienso eso también. Argentina sentir. Lo sentimos siempre. Hoy no estoy yo, pero ya cuando se ganó la Copa América, el equipo estaba muy confiado. Creo que también es importante que Scaloni ya encontró un poco el equipo, el grupo. Eso hace un poco más fuerte en lo que es partidos tan cortos. Tienes tres partidos de fase de grupos y después eliminación. Scaloni tiene experiencia como segundo entrenador en Mundiales y como jugador. Eso influye. Estamos muy bien. No quiero decir pero entro a la cancha y me tiro de cabeza. Impuestos. Yo no armé ningún quilombo. La gente está muy sensible acá. Toda mi vida pagué impuestos. Me parece injusto pagar por el patrimonio que tiene uno. O siempre vengo acá a la Argentina. Me encanta venir acá. Tengo un montón de plata invertida acá. Cuando yo era chico también en la villa se sufría. Yo viví la mitad de mi vida en Europa. El argentino por más que esté afuera vuelve siempre. El argentino por más que esté afuera vuelve siempre. Gracias por ver el video.